Juntos disfrutados, o no, ya paramos esta vez, ¿eh? Ahora vamos a intentar... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a intentar... ¿Qué tal? ¿Qué? Es un tipo de ingenio, nada de verdad. Es que bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Guata! Bye, 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 bye. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.